Ahora sí, ahora sí estamos grabando, ya. Ok, entonces se le dice que dado un grafo G, donde ves los vértices y los arcos, y hay un vértice de partida, un vértice S, ya que es el llamado root, se desean encontrar todos los vértices que se pueden alcanzar desde S. Y la distancia para llegar a cada uno de ellos. Entonces, las distancias, entiéndase como una cantidad mínima de vértices que se tienen que visitar para llegar a un destino. Entonces, imagínense el grafo, hay un vértice en particular, una ciudad de origen, podríamos decirlo, y queremos encontrar todas las ciudades de destino que podemos llegar, y cuál es el camino mínimo, ya, para llegar a eso, en cuanto a distancia, ya. Ok, el algoritmo que vamos a estudiar se llama Bread First Search, ok, o sea, búsqueda primero en la anchura, ya es muy conocido esto, y usa una estrategia greedy. Comienza desde S, que es la raíz, cierto, esperando todos sus vecinos, y entonces se necesita lo no adyacente, necesitamos una estructura de datos para eso, ya. Luego, con cada vecino, cierto, pero sigue explorando de la misma manera. Y la salida es llamada un árbol BDFS, DG, cuyo país es S, ya, no sé, entrega un árbol. Y ahí explorar y tiene que ser como viajar por la arista disponible, buscando alcanzar con los destinos. Vamos a ver un ejemplo, vamos a ver el algoritmo, pero primero, repasemos un poquito lo que es la lista de adyacencia, por si alguien no se maneja en esto. Ok. El algoritmo BFS que vamos a estudiar recibe tanto el grafo, ya, como la lista de adyacencia, ya, ya nos recibe el conjunto E. Recibe, bueno, está incluido acá en la lista de adyacencia, ya. Por ejemplo, imagínense que tenemos este grafo chiquitito que está aquí a la izquierda, que tiene solamente cuatro nodos. Uno, dos, tres y cuatro, ya. El uno tiene como vecino al dos, y tiene como vecino al tres, cierto. El tres tiene como único vecino al dos, cierto. O sea, puedo llegar al dos solamente. El dos al cuatro, y el cuatro al tres, ya. Entonces, se tiene la siguiente lista de adyacencia. Del uno, puedo llegar al dos y al tres, ya, como vecinos. Del dos, puedo llegar al cuatro, como está aquí, del dos al cuatro. Del tres, puedo llegar al dos, como les decía. Del tres, puedo llegar al dos. Y del cuatro, puedo llegar al tres, ya. Esas son las listas de adyacencia. Ahora, ¿cómo representamos eso? Bueno, hay varias propuestas, pues, ya. Aquí yo le presento solamente dos estructuras que son más básicas. La primera, la del centro, que está basada en arreglos, ya. Esta que está aquí. ¿Cómo se hace? Se ponen los vértices acá, cierto, de uno a uno en los vértices. Y estos tienen el índice de dónde comienza su lista de adyacencia. Entonces, te tiene almacenado el índice. Este índice, se parten desde cero. Y aquí comienza su lista de adyacencia. Entonces, recorriendo secuencialmente, dicen, ah, el dos es un vecino, el tres también. Y después se llega a un término, que es un cero, un label. Ah, aquí termina. Entonces, estos dos son mi lista de adyacencia. Dos y tres, como hasta aquí. Dos y tres, ya. Para el dos también. Mi índice de partida está aquí. Acá está mi primer nodo, que es el cuatro. Y después viene un cero, es decir, no hay más. Tendría eso representado acá. Del dos voy al cuatro y al cero. Lo mismo para el tres. Tengo el índice donde comienza mi lista de adyacencia, que en este caso sería el cero, uno, dos, tres, cuatro, el cinco. Aquí hay un cinco almacenado. Entonces, viaja para acá. Y aquí comienza la lista de adyacencia. Entonces, tiene el dos y el label de término. Entonces, un puro nodo. Y lo mismo con el cuatro, ¿ok? Esa es una estructura que es bastante eficiente. Ya. Y basada en arreglos. Hay otra estructura, que se puede usar también, que está basada en lista de enlazadas. Ya la derecha. Y esta es más intuitiva, ¿ya? Es decir, tengo el mismo arreglo, la misma tabla inicial. Está acá. Pero en vez de índice en un arreglo, tengo un puntero a la cabeza de una lista de enlazadas. ¿Qué tiene? Que contiene enlazados todos mis vecinos de la lista de adyacencia. ¿Ya? Es decir, el uno tiene el dos y el tres, y así con los demás. ¿Se entiende? ¿Se entiende la estructura? ¿El ejemplo? Sí, profe. Sí, sí. ¿Cuál sería el tiempo de búsqueda, de inserción en cada caso? A ver. A ver, vamos con la más sencilla, la lista enlazada. Si yo quiero insertar un nuevo vecino de un vértice X o de un vértice Y, ¿Cuál sería el tiempo? ¿Cómo se hace? Lo escucho. ¿Constante? ¿Constante para ingresar a una nueva adyacencia? Sí, constante. Si ingreso por la izquierda, ¿cierto? Puede ser constante en la lista de la sala. Entonces, visito mi vértice, ¿cierto? Y viajo en tiempo constante, tengo el puntero de la lista y simplemente cambio la cabeza. La cabeza, el nuevo elemento lo pongo al inicio. ¿Ya? Y eso es tiempo constante. Ahora, acá, en el arreglo, ¿cuál sería el tiempo? Si yo quiero ingresar un nuevo elemento. Un nuevo, en el mismo caso acá, pero ingresarlo acá en esta estructura. ¿Lineal? Lineal, ¿cierto? Lineal, ¿cierto? ¿Por qué? Porque sí o sí, si yo quiero iniciar el inicio, voy a tener que correr todo lo que está acá. ¿Ya? Y no solamente eso. Sino que correr todo esto y actualizar todos estos numeritos de aquí. Porque van a correrse los índices. ¿Ya? Entonces, hay momentos en que lo arreglo, que supuestamente nos facilitan todas las cosas. No es la mejor alternativa. Aunque, si yo no voy a actualizar la estructura, conviene mucho más usar esto. Porque esto se visita mucho más rápido. Porque acá, cuando yo voy recorriendo la lista enlazada, son dos saltos de memoria, ¿cierto? Que voy haciendo en cada momento. O sea, tengo que hacer un salto de memoria en la rama por cada nodo. Y eso es más lento. En cambio, aquí está todo consecutivo en la rama. ¿Ya? Entonces, es más rápido visitar secuencialmente la lista de aquí. Pero si voy a estar haciendo muchas inserciones o muchas eliminaciones, conviene usar estas estructuras. ¿Ok? Eso es lo que tiene que ir usted captando ya. Entendiendo bien. Porque eso les va a ayudar el día de mañana cuando, no solamente para terminar la carrera, sino en su trabajo. O qué estructura de autobusar. Saber bien eso. ¿Ya? Ok. Vamos al algoritmo, entonces. Recuerden que nuestro problema era, desde un vértice partida S, ¿cierto? Encontrar todos los vértices a los cuales los puedo alcanzar con S. Y cuál es la cantidad mínima de... Y cuál es el camino mínimo. Entonces, el algoritmo usa lo siguiente. En cada nodo, esto lo voy a explicar, se almacena un color, una distancia y un ancestro. ¿Ya? Con esos tres campos. Cada nodo va a tener tres campos. ¿Ya? Para todo, para todo nodo en el conjunto de vértices, menos el inicial. Yo voy a hacer esto. ¿Ya? Lo voy a poner en blanco. Un label, ¿cierto? Lo vamos a hacer con blanco para que se vea bien con el gráfico que tengo. De hecho, lo voy a poner aquí. Acá está. Supongan que tenemos esta estructura. ¿Ya? Estos ocho nodos. Entonces, al inicio, como está aquí, los pongo todos en blanco. Todos con distancia infinito. Distancia infinito. Todo un menos S. Ese es mi nodo inicial. ¿Ya? Mi nodo inicial lo pongo en gris con distancia cero. ¿Ya? Y sin ancestra. ¿Ya? Y se pone a llevar una cola que inicialmente está vacía. ¿Ya? Y yo voy a encolar solamente el elemento de partida. El S. Entonces me queda esta estructura. ¿Ya? Me queda el grafo de esa forma. Ya. Ahora lo que voy a hacer es ir extrayendo los elementos de la cola. Voy a iterar mientras hayan elementos que explorar en la cola. ¿Ya? Esto es como una técnica exploratoria. ¿Ya? Entonces, voy a dejar eso ahí para pasar a la imagen B. ¿Qué se hace acá? Como la cola no está vacía, tiene AS. Es decir, extraigo el elemento de la cola. ¿Ya? Y digo, para cada vértice en la lista de adyacencia del elemento que acabo de extraer. Y Tere. Entonces, ahí, por eso vimos la estructura recién de listas de adyacencia. ¿Ya? Entonces, para cada vértice. Entonces, en este caso, S tiene como vecinos a R y a W. Son esos dos, ¿cierto? Tomamos el primero, R. O W, cualquiera. Suman que es R. ¿Y qué hacemos? Preguntamos. Si está en blanco. En este caso, obviamente está en blanco. Lo pusimos en blanco. Entonces, cámbielo a gris. Ponga que la distancia es 1 más la distancia que tiene el nodo en el cual estoy. Recuerden que el nodo en el que estoy es S. Entonces, la distancia aquí va a ser 1 más lo que hay acá. 1 más 0, 1. Y ponga como ancestro este nodo, el nodo S. ¿Qué me está diciendo? Que me cuesta 1 llegar allá y el ancestro es S. ¿Ya? Y por eso aquí queda de esa forma. Queda en 1. ¿Ya? Y aquí está marcado con sombreado el ancestro de R. ¿Ya? El ancestro de R. Y en cole, por supuesto, el nuevo nodo. Entonces, R se encola y queda aquí en la cola. ¿Ya? Lo mismo hago con W, que es el otro nodo de la distancia. Como está en blanco, como está en blanco aquí, se pone en gris, se pone en gris, se le pone como distancia 1 más la distancia que tiene S, 1 más 0, 1. Y se marca como ancestro el nodo S. ¿Ya? S puede llegar a R y puede llegar a W. Y solamente tiene que visitar un nodo, porque ahí están almacenadas las distancias. Si yo quiero llegar a T, por ejemplo, en este instante, me dice que el costo es infinito. No, no se ha encontrado el costo. ¿Ya? Eso. Pero el algoritmo todavía no termina, porque la cola no está vacía. Aquí dice que itere mientras la cola no esté vacía. Entonces, vamos a desencolar estos nodos que están acá. Y así vamos a iterar. Entonces, esto está en la diapositiva, pero yo lo saqué mientras tanto para que lo vamos viendo con el algoritmo. Bueno, entonces, vamos a pasar desde el B al C. Teníamos W y teníamos R, ¿cierto? Nuevamente, vamos a sacar estos dos de aquí, W y R. ¿Ya? ¿Y qué vamos a hacer con cada uno de ellos? Vamos a iterar con sus vecinos desde la lista de adyacencia. Por ejemplo, para R, el único vecino es B. ¿Ya? Bueno, el otro vecino es S también. Tiene dos vecinos, B y S, porque este es un grafo no dirigido. ¿Ya? Entonces, como tiene B y S, pregunta si está en blanco. Bueno, S no está en blanco. Hace molido de decirle que se ponía en negro una vez que se explora un nodo. ¿Ya? Ahí S cuando termina, se pone en negro. ¿Ya? Ahí está en negro. Ok, sigamos con R. Preguntamos de nuevo. Bueno, R está en blanco. Perdón, los vecinos de R. Aquí hay uno, que es V. V está en blanco, sí. Póngalo en gris. La distancia, póngale uno más la distancia que tiene hasta R. Noten que no es la distancia desde S. Aquí es la distancia desde el nodo U, que acabo de sacar de la cola. El que saqué de la cola es R. ¿Ya? Entonces, aquí va a poner... Bueno, está haciendo este paso. Aquí. Extrajo primero W. Bueno, hagámoslo bien entonces. Primero W y después R. Ya, vamos por W primero. Entonces, extrae la cola W. Aquí extrae de la cola W. Y pregunta, para cada vecino de W, que en este caso es S, T y X. Tiene tres vecinos. Pregunta, va a entrar cuando son blancos. Para S no entra porque es negro. Pero para T y para X sí. Están en blanco. ¿Qué va a hacerlo? Va a cambiar a grises. Por eso estos dos cambian a grises. Y les pone como distancia uno más la distancia que hay hasta este nodo. De aquí para llegar allá es uno más la distancia que hay acá. Uno más uno, dos. Y aquí también. Es uno más lo que hay ahí, dos. Entonces, por eso quedan con un dos. Eso está diciendo que para llegar desde S a T, necesito dos. Uno, dos. También. Desde S a X necesito dos. Uno, dos. ¿Ok? Y se encolan T y X. Por eso quedan colados aquí T y X. ¿Ya? Ahora sí extraemos R. Ahora sí exploramos R, ¿cierto? Seguimos en el fridge. Porque visitamos W y nos falta R. ¿Ya? ¿Ya? Ok. Entonces acá nuevamente. Dice, para cada... Ah, perdón. En el for each, sale del for each. Y el nodo que acabamos de explorar lo dejamos en negro, ¿cierto? Volvemos al while. Ese es lo correcto. Volvemos al while. Q nuevamente tiene tres nodos. Tiene tres elementos. Extraemos el primero. Ahora recién extraemos R. Y visitamos su lista de adhesencia. Nuevamente, su lista de adhesencia son dos nodos. Es S y B. Entra solamente si es blanco. Entra solamente en B. Lo cambia a gris, como está acá. La distancia que va a poner en B va a ser uno más lo que tiene R. Uno más uno, dos. Deja un dos ahí. ¿Ya? Y marca como ancestro también. Es decir, lo deja sombreado. Termina el for each. Deja en negro el nodo que extrae de la cola. En este caso que es R. Que extraje ahí. ¿Cierto? Y por supuesto, bueno, acá no encoló nada más porque R no tenía... Ah, sí, encoló el nodo B. El único que visitamos. Entonces B está ahí. Entonces vamos así. ¿Se va entendiendo el algoritmo? ¿Chicos? Sí. Está bastante intuitivo, ¿cierto? Entonces, seguimos. Al paso E. Tenemos tres nodos en la cola. Extraemos el primero de ellos, que es T. ¿Cierto? Ese que está ahí. Extraemos T. Y su letra y esencia son tres nodos. W, B, X y U. Como W y X no son blancos, lo ignora, entra solamente en U. ¿Ya? Aquí, entra solamente en U. Lo pone gris, como está acá, pone U en gris. ¿Ya? La distancia para U va a ser la distancia que llevo acumulada hasta aquí. Es dos más uno. Eso es lo que está haciendo acá. Queda un tres. Lo marca como ancestro. Va a sombrar esta arista. Perdón, esa arista. Estamos en T. Acá. Va a sombrar esta arista. Y en cola U. ¿Ya? Entonces queda esto que está aquí. Y, por supuesto, deja T en negrito. Entonces ya tenemos cuatro nodos explorados completamente. Los que están en gris, noten que son los que están en la cola. Que es U, X y B. Aquí, U, X y B. Y sigue con el siguiente. Ok. Ahora hace lo mismo con el nodo X, ¿cierto? Su vecino, lo único que está en blanco es Y. Va a quedar dos más uno, va a quedar con tres. ¿Cierto? Aquí, X va a quedar en negrito. ¿Ya? Y este va a quedar en colado. ¿Ya? Y noten que ya no quedan más nodos en blanco. ¿Ya? Por tanto, ahora va a ir extrayendo de la cola y va a dejar en negro. Nada más que eso. Va a extraer B. ¿Cierto? Ese de ahí y lo va a poner en negro. Porque no va a entrar en el IF para ningún nodo. Porque ya no hay ningún nodo en blanco. Entonces termina y lo dejas en negro. Lo mismo hace con U y con Y. Y al final queda... Este nodo. Perdón, este grafo. ¿Ya? Va a quedar con un arbolito donde S va a tener dos hijos, que va a ser RW, R va a tener un solo hijo que es B, W va a tener dos hijos que son T y X y así hacia abajo. ¿Ya? Y ese es el primer algoritmo. ¿Ya? Entonces, como bastante intuitivo. ¿Ya? ¿Consultas? ¿Dudas? ¿Quedó claro? ¿O algo no se entiende? Bien. Ese ejemplo está puesto ahí. El que estábamos viendo recién ahí está puesto. La diapositiva. Un buen ejercicio es que ustedes tomen otro nodo. Perdón, otro grafo un poquito más grande. Y repitan este proceso. Ok. Ojo que esto, ahora, ¿cómo yo imprimo las rutas? ¿Ya? Supongan que yo quiero imprimir aquí. Supongan que yo quiero imprimir, recuerden que ese es mi origen, es mi root, y yo quiero llegar a la ciudad B o al nodo B. ¿Cómo imprimo la ruta? ¿Ya? Entonces, me dan los dos vértices y pregunto. Si son iguales, entonces imprima porque llego al final. ¿Ya? Pero en este caso supongan que no son iguales. Supongan que... Vamos a abrir nuevamente el... ¿Dónde estaba este? Este... Aquí está. ¿Ya? Supongan que... Vamos a ir a la parte final. Acá. Supongan que... Eh... Yo quiero imprimir... ¿Cómo se llega a U? Desde S a U. Entonces, aquí va a ser S y U van a ser los nodos. ¿Es igual a U? No. Pregunta. Eh... El ancestro de Y es X, el de X es W, el W es S y así. Entonces va a entrar al else y va a llamar la recursividad para el ancestro y después va a imprimir el nodo B para que lo imprima en orden y no al revés. Entonces llama a la recursividad acá. Y ahora, ¿cuál es el ancestro de B? Recuerden que yo quiero imprimir U. El ancestro de U es T. ¿Cierto? Entonces llama acá con S y con T. Lo mismo. No son iguales y tiene ancestro. Entonces imprima con S y el ancestro de T. El ancestro de T es W. Llama al algoritmo con S y con W. Aquí va a ser S y W. Nuevamente, no son iguales y hay ancestro. ¿Cuál es el ancestro? El ancestro de W es S. Ya, por supuesto, con S y S. Y ahora sí imprime S. ¿Ya? Y noten que después de haber imprimido S, va a imprimir W, que fue la llamada recursiva anterior. Porque ahí está imprimiendo el nodo W. Acá va a imprimir T y acá va a imprimir U. ¿Ya? Entonces imprime S, W, T y U. Que es este pequeño algoritmo recursivo que está acá. ¿Ya? Bien. Vamos a ver otro problema ahora. Que se llama el problema del camino más corto. Ya, The Shortest Path Problem. Ahora, la condición va a cambiar un poco. Está el grafo dirigido. G y E. Y tenemos una función de peso. ¿Ya? Como lo vimos en la clase pasada. Un omega, ¿ya? Y peso positivo. Cero positivo, en realidad. Vamos a definir un camino, una ruta desde B sub cero a B sub K. Como la ruta P, la vamos a llamar así. Como todos los nodos que se visitan para llegar a B sub K. ¿Ya? Es como la secuencia nomás. De los nodos que yo visito para llegar desde cero a K. Y el costo de esta ruta o camino va a ser la sumatoria de todos los costos individuales de los vecinos. De llegar de una ciudad a la otra. Es decir, el costo de B0 a B1. Recuerda que este es un grafo ponderado. Entonces, eso lo tiene dando el arco. El costo de B1 a B2. Y así hasta B sub K menos 1 y B sub K. ¿Ya? Es la suma de todos los costos. De todas las aristas, en realidad. Por tanto, el problema de encontrar el camino que minimiza la suma de los costos desde U hasta B se llama shortest path problem y viene dado por lo siguiente. Delta de U, B va a ser igual el mínimo entre todas las rutas, el mínimo, el costo mínimo, quiero decir, el costo mínimo entre todas las rutas posibles desde U a B. ¿Ya? P es una ruta desde U a B. Entonces, el camino de costo mínimo o infinito si es que no existe un camino desde U hasta B. ¿Ya? Ok. Por tanto, acá hay un ejemplo. Si yo quiero la ruta desde A hasta F en este grafo ponderado y dirigido, entonces tengo que este es el camino. ¿Ya? Lo que está en azul. El camino de costo mínimo. Bien. Bueno, el señor Dijkstra trabajó en este problema y lo que hace es encontrar el camino de costo mínimo desde un vértice S a todos los vértices restantes, a todos los que se puede llegar en un grafo dirigido ponderado. Recuerden que acá, en el que vimos en adelante, partíamos desde un S y también me entrega la distancia mínima, es decir, cuántos nodos visité, pero ahora está aplicado a costo mínimo que es un grafo ponderado. Entonces, el algoritmo es muy parecido al BFS. ¿Ya? En realidad es como que lo adaptó. ¿En qué se apoyó el señor Dijkstra? Dice que los subcaminos de caminos de costo mínimo son también caminos de costo mínimo. Y eso viene del algoritmo de Krushkal que vimos en la clase pasada. Es un lema. Ya se puede intuir desde ahí. ¿Ya? Y la demostración es bastante sencilla. ¿Por qué? Supongan que P es un camino de costo mínimo. ¿Ya? Me aseguran que P es de costo mínimo. Caminos entre dos vértices a cuartelada. Acá. Entre B subsetio y B subsetio. Entonces, P, supongo que yo lo puedo descomponer así. En tres partes. Desde cero a B sub i. Desde B sub i a B sub j. Y desde B sub j a B sub k. Entonces, el costo de P, ¿Cierto? Dado que, por lo que vimos acá, por esta sumatoria que está aquí, el costo de P, ¿Cierto? Va a ser el costo del primer tramo más el costo del segundo tramo más el costo del tercer tramo. ¿Ya? Suponga que este lema no es verdadero y que existe un camino alternativo, un P' y J. ¿Ya? Un camino alternativo de IJ que es alternativo a P y J y que tiene un peso menor. ¿Ya? Y tiene un peso menor. Entonces, simplemente, yo tengo que el camino de cero a I, que es el mismo, ¿Cierto? Perdón. Más el nuevo camino, que es menor, de un costo menor, eso es lo que está suponiendo acá, más ese que está I, va a ser menor al costo de P. O sea, esa suma de I es mayor que esta suma de acá. ¿Por qué? Porque ese de I es menor que ese. Y eso es imposible, porque esto que está aquí también es una ruta desde cero, desde el vértice cero hasta el vértice acá. Y dice que el costo es menor que el costo de P. Es una contradicción, ¿Por qué? Porque dice que P es un camino de costo mínimo, no puede haber un camino desde cero acá que cueste menos que P. Y acá me está diciendo que sí. Es simplemente una demostración por el absurdo que es bastante intuitiva. ¿Ya? Ok. Entonces Distra se apoya en esto que está aquí, porque va a usar subcaminos. Y bueno, el input del que conocemos en nuestro grafo B, ahora los arcos están representados por la lista de adyacencia, está el S de partida y está la función de costo. ¿Ya? Nuevamente hay una inicialización. Ahora ya no usa colores, no se necesitan colores en los nodos, pero lo vamos a poner igual en el grafo para ir acá está, para ir viendo el algoritmo. Acá. Entonces dice, al inicio, ¿qué es lo que hace? Toma todo lo nodo de B y le pone distancia infinito, bueno, distancia infinito y le pone que no hay ancestros. ¿Ya? A todos con distancia infinito y no hay ningún arco sombreado. ¿Ya? ¿Qué es lo que hace? Al nodo de origen acá le pone cero, este es mi nodo de origen. ¿Ya? Le pone un cero. Ahora hay una cola con todos los vértices. Están los cinco vértices de la cola, encolados. Y ojo que DISTRA exige que, en realidad, no hay una cola, es una estructura en donde estén ordenados por distancia. ¿Ya? Por distancia. ¿Ya? Como inserta los cinco, el de menor distancia es el de origen, que tiene distancia cero, los demás tienen distancia infinito. ¿Ya? Ese, que es la salida, va a estar vacía por ahora y va a iterar mientras haya el nodo de la estructura Q. Como hay cinco nodos de la estructura Q, entra y extrae el mínimo. Por eso exige que estén ordenados por distancia. ¿Ya? Como ustedes ya pueden imaginar, lo más probable es que vamos a usar una cola de prioridad para esto. ¿Ya? Extraemos el mínimo, en este caso el mínimo es S, el primero, obviamente, lo unimos a la salida. ¿Ya? La unión acá en el grafo se marca como como un negrito. ¿Ya? Entonces acá se está uniendo S a la salida y dice, para cada vecino de este nodo, que en este caso es T e Y, haga lo siguiente, compruebe si la distancia que tiene almacenada cada nodo, en este caso ambos tienen infinito, es mayor que la distancia del nodo actual que estoy expandiendo, en este caso este, que es cero más el camino, más el arco, el peso, el costo de llegar de S a T. Cero más 10, 10, 10 por supuesto menor que infinito, entonces se actualiza. Y se pone, se deja el 10 ahí, ¿Ya? Y se marca como ancestro. Y acá dice, actualizar QB, este es un tema importante, ¿Por qué? Porque recuerden que Q, que, bueno, ahora tiene cuatro nodos, está a los cuatro con infinito, yo estoy cambiando uno a 10, y Q tiene que estar ordenada ascendentemente, ¿Ya? Por tanto, tiene que actualizar Q, ¿Para qué? Para que cuando hago un extra admin más adelante, me extraiga realmente el mínimo, ¿Ya? Porque inicialmente está en infinito. Ok, lo mismo hace con el nodo de Y. Pregunta, la distancia que hay en Y, que es infinita, acá hay una distancia infinita, es mayor obviamente que la distancia que hay en U más el camino, 0 más 5, 5, entonces actualícelo y marque este ancestro. ¿Ya? Y actualice actualice la la estructura. ¿Ya? Entonces va a quedar así. Ok. Ok. Estamos en esta parte, ¿Ya? Entonces ahora continúa. Extrae el mínimo entre los que quedan en Q. ¿Cuáles son los que quedan en Q? Queda el 10, el 5, perdón, el T, claro, el Y, el Z y el X. Estos cuatro. El mínimo es Y. Entonces viene por acá. ¿Ya? Y hace lo mismo con los vecinos de Y, que son estos tres. Pregunta. Mire, para cada uno de ellos. La distancia, mire, por ejemplo, en el 10. La distancia que hay almacenada y que 10 es mayor. Pregunta acá que la distancia que hay en el nodo Y más el camino de Y a T. La distancia que hay en Y es 5 y el nodo y el costo para llegar a T de Y es 3. 5 más 3 es 8. Sí, 10 es mayor que 8. 10 es mayor que 8. Entonces, ¿qué es lo que hace? Actualice la distancia, déjela en 8 y ahora marque entonces esa ruta mínima que encontró. ¿Ya? Marque esa ruta que encontró y le pone al ancestro de T ahora ya no es S porque en el antes llegaba por acá. Ahora el ancestro de T va a ser Y por eso se marca este y S se desmarca. ¿Ya? Se desmarca. Y lo mismo se hace con el otro nodo. Bueno, acá estos son dos infinitos por supuesto que se actualizan. La distancia de 5 más 9 es 14 queda 14 y ese 5 más 2 es 7 y queda un 7 y ahí están los ancestros marcados y se continúa. Y por supuesto este se añade acá se añadió a la salida. Cada vez que hago un extra en mil lo añado a la salida. He extraído solamente dos S e Y. Me quedan esos tres todavía. ¿Cuál es el de ahí de costo mínimo? es el Z. Entonces se extrae Z ahora. Entonces vamos por Z y ahora ¿qué es lo que hacemos? Desde Z visitamos un nodo vecino que son en este caso solamente el nodo X que está aquí arriba. Ah y el nodo S el nodo S también. ¿Ya? El nodo S también. Ya. Entonces ¿qué preguntamos? Obviamente la distancia que hay ahí es menor porque distancia 0 ese no se va a actualizar distancia 0 pero ese ahí tiene distancia 14 y ese 14 será mayor que la distancia que hay hasta aquí que es 7 más el viajar desde aquí allá 7 más 6 que me da 13 si en este caso 14 es mayor que 13 entonces ese 14 se actualiza y se deja en 13 que es 7 más 6 13 ¿Ya? Y se marca este ancestro ¿Ya? Ahora ya el ancestro de X ya no es S este que está acá esta Y sino que es este que está aquí y así se procede con bueno y aquí a la parte final solamente quedan solamente estos dos nodos el siguiente mínimo bueno se marca este perdón se marca Z con un negrito como está acá y ahora se extrae el mínimo aquí que es T y este es que hay que ver ahora si se actualiza estos son los nodos que puedo llegar desde T que son Y y que son Y y X son estos dos entonces se pregunta si la distancia que hay almacenada en los nodos en este caso es 5 es mayor que 8 más 2 no 8 más 2 es 10 entonces se nos actualiza y aquí hay un 9 9 será mayor que 8 más 1 no es igual entonces tampoco se actualiza y simplemente se marca y y eso bueno lo hice traté de hacerlo con alta explicación pero es bastante intuitivo si se entendió lo anterior este también va a resultar fácil de entenderlo ¿ya? ¿dudas con lo que se ha hecho acá? eso también está ahí ese ejemplo está ahí vamos a ver cómo las operaciones cómo analizamos el algoritmo ahora pero quería ver si se entendía la ejecución ¿alguna duda? ¿no? bueno ahora noten que el algoritmo tiene lo siguiente ¿qué vamos a usar para Q? ¿cómo resolvemos esta min? ¿y cómo actualizamos? ¿quién es a tres cosas todavía? y aquí lo vamos a ver bueno nuevamente vamos a usar una cuela de prioridad como yo lo anticipaba antes sabemos que el hacer la cola es costo lineal es costo lineal perdón pero extra min y actualizar la cola va a ser costo logarítmico ¿ya? en la cantidad de elementos que tiene ¿ya? entonces el primer for each el primer for each que está aquí ¿cierto? que se toma orden n ¿cierto? porque visita todos los nodes de B ¿ya? donde n es igual digamos que n es igual a a módulo B hay que en realidad es orden n no es n es orden n ya lo voy a corregir ok después dice luego el ciclo while itera exactamente n veces pues los nodos se extraen una sola vez de Q ¿ya? noten que ¿por qué? porque yo pongo aquí todos los nodos en Q que son n y aquí va a iterar mientras la cola sea distinto vacío por tanto este while tiene costo n también ¿ya? orden n ¿ya? es lo que está diciendo acá o orden módulo de B dentro del while tenemos lo siguiente extra min ¿cierto? extraer de la cola que es tiempo logarítmico lo que está aquí ¿ya? y el segundo for each note que el segundo for each que está aquí que visita los nodos adyacentes a cada nodo que yo extraigo de la cola dice el segundo for each donde en donde vemos que la cantidad de nodos B para toda la ejecución del algoritmo es módulo D ¿ya? módulo D es la cantidad de de aristas ¿cierto? obvio la lista adyacente es la cantidad de aristas está representada por la cantidad de aristas entonces eh el módulo D el costo de ese de de lo que se hace acá de este for each es módulo D pero no es módulo D multiplicado por módulo D sino que es módulo D para todo el algoritmo y este también acá es N para todo el algoritmo y este módulo D para todo el algoritmo ¿por qué? porque en el fondo es es tomar cada una de las aristas que hay en el gráfico eso es lo que está diciendo ¿ya? por tanto el costo total va a ser orden N al inicio ¿cierto? esto de acá orden N perdón orden N eh más N log N más módulo D log N ¿por qué? porque este vale N y este vale log N ahí está el N log N N log N ¿cierto? pero también dice módulo D por actualizar por log N módulo D por log N note que no es N por módulo D log N porque se podrían confundir acá dicen N ah y este módulo D pero este módulo D este es un análisis eh a ver eh acá dijimos que es módulo D para todo el algoritmo no para cada vez que entra el Y ¿ya? la suma de todas las veces que entra el Y de los for each que se hacen aquí va a ser módulo D por eso acá es módulo D solamente por la operación que tiene dentro en este caso que es actualizar que es logarítmica ¿ya? entonces el costo total del del algoritmo de Dijkstra bien acá está el ejemplo que vimos y bueno queda otro problema pero lo vamos a ver en la otra clase ¿ya? y el último que es chiquitito son solamente tres slides ¿ya? eh bien alguna duda con lo que acabamos de ver de Dijkstra Dijkstra es uno de los eh algoritmos que creo que van a seguir viendo en el resto de la carrera parece en otros ramos que tienen más adelante así que es importante que se entienda pero yo tengo una duda dígame en el Dijkstra cuando se pinta de negro eh es del supuesto de que hablaba del lema ¿o no? de que siempre si yo saco el mínimo siempre va a quedar fijo por decirlo así ¿o no? no acá cuando pintamos de negro es porque lo hemos unido a la salida eso es lo que quiere decir aquí ¿ya? los nodos negros son los que se unen a la salida ¿ya? esa una ahora el lema me está diciendo lo siguiente el lema me dice que eh si yo un camino eh lo separo en trozos hago particiones de ese camino entonces cada una de las particiones es de costo mínimo también ¿ya? es de costo mínimo también entonces ¿qué es lo que es? ¿qué es lo que hace Dijkstra? se aprovecha de eso porque dice como yo quiero llegar por ejemplo desde S y somos hay un nodo que está muy 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 lejos eh X está muy muy lejos hay un grafo muy muy grande entonces si yo quiero encontrar el costo mínimo desde S a X me basta ir encontrando los costos mínimos de pedacito por el lema y por eso va marcando acá eh a esto parece que se arroje de esto por eso va marcando aquí esto de aquí son costos mínimos de pedacito entonces cada vez que obviamente viene un nuevo nodo yo tengo que evaluar si hay es una nueva ruta a lo que ya ha recorrido antes por eso pregunta el algoritmo acá este 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 es una nueva ruta y yo debo preguntar tiene costo menor entonces la actualizo ya por eso pero el el principio es yo voy a ir marcando los pedacitos los los pedacitos que me va diciendo el lema para construir la ruta total ya porque el lema me garantiza que uniendo los pedacitos si obtengo el costo mínimo total ya eso ¿se entiende ahora? sí o sea nunca vamos a encontrar un camino que llegue a un nodo pintado negro que se llaman que lo tenga que actualizar po ah no po no no claro ¿por qué? porque a ver ya sí no entiendo acá no pasó eso con la Z ¿por cierto? cuando estábamos en la Z teníamos que podíamos visitar el nodo X y el nodo S ¿ya? pero vimos que el costo que había en el nodo S era cero era cero nunca nunca va a ser mayor que el costo que llevo hasta Z ¿ya? porque porque si está en negro quiere decir que yo ya pasé por ahí por el mismo camino actual por el mismo camino actual yo ya pasé por ahí y como que me estoy devolviendo es como un ciclo ¿me entiendes? es como un ciclo dentro del gráfico entonces eso no nos va a pasar eso no nos va a pasar ¿ya? eso no nos va a pasar o sea pero fue así como tirando el absurdo ¿pasaría si es que el peso es negativo o no? sí sí muy buena pregunta sí claro pero por eso que buena pregunta por eso la condición es que los pesos sean cero o positivo en realidad creo que este solo positivo parece ahí lo voy a checar pero solo positivo claro es para costo no negativo claro claro porque si no imagínese que hayan un triangulito costos 1,1 y menos 5 entonces yo doy vuelta infinitamente y sigo bajando el costo y sigo dando vueltas sigo dando vueltas claro hay que hablar ah claro ¿ya? ya bien eso yo voy a subir ahora esta ley aunque nos falta el último problema que es chiquito hay un ejemplo lo vamos a ver en la clase siguiente ¿ya? ya chicos cuídense que tengan un buen fin de semana y nos estamos viendo el lunes si Dios quiere chau chau profe ¿le puedo hacer una consulta del trabajo? sí que nosotros estamos complicados un poco al sacar la complejidad sintótica del algoritmo del torneo porque la forma en que nosotros le hicimos es que por ejemplo nuestro mejor caso sería cuando hayan tantos números repetidos como el k que notan porque lo estamos sacando para un k en general y de ahí vamos a sacar para el log n y para n o sea podemos decir que nuestro mejor caso es eso que cuando hayan tantos primer número menor repetidos como k nos piden es que tengo que ver con el análisis que hicieran para decirles eso pero a ver el análisis de complejidad del algoritmo del torneo bueno ustedes parten primero siempre como lo vimos en clase es que pueden encontrar el mínimo ¿cierto? el campeón eso en n-1 en el tiempo n-1 después pueden encontrar el segundo menor si guardaron los perdedores que perdieron con el campeón pueden encontrarlo en tiempo logarítmico ¿cierto? después nosotros vamos vamos recorriendo el árbol o sea armamos el árbol y vamos recorriendo el camino del primero y vamos comparando contra los que perdió y así pero teníamos un error como con los que ver que al recorrer el árbol usted lo recorre no solamente hacia arriba ¿cierto? o hacia abajo no sé pero no van hacia el lado entonces eso es una altura la altura ¿cierto? la altura logarítmica eso es lo que tienen que tener en cuenta y que ahora si quieren encontrar el segundo mínimo ¿cierto? por supuesto tienen que visitar los perdedores con el campeón y los perdedores con el subcampeón ¿ya? sí entonces pueden ser pueden ser dos caminos ¿cierto? y bueno eso también es logarítmico pero va a ser por dos es que nosotros teníamos como un error que lo intentamos corregir de una forma que cuando teníamos números repetidos como que no nos tiraba entonces empezamos a sacar el caésimo y vimos cuántas veces se repetían el arreglo original y así tengo un coste de anywhere y eso ir agregándolo al que vamos a retornar al que muestra los caésimos un arreglo que muestra los caésimos de forma ascendente entonces si es que sacamos o sea en nuestro caso por lo menos como nosotros desarrollamos el algoritmo si es que sacamos el menor y ese menor está tantas veces repetido como el k solamente armaríamos el árbol sacaríamos el menor y y listo o sea tendría coste n ese sería como nuestro mejor caso entonces podríamos decir así que nuestro mejor caso es cuando será en esa situación de cuando todo el primer digo el número menor está repetido tantas veces como k nos piden como por ejemplo si k es igual a 2 y tengo 2 unos entonces ahí serían tiempo n que tardarían en buscar el menor ver cuántas veces se repite el arreglo ya ahora lo entendí sí argumento en nuestro informe pongo un pequeño ejemplo sí o sea ahí lo estamos argumentando de esa forma más o menos después la peor forma entonces nos daría que no haya ni uno repetido así tendría que empezar a recorrer como todas las ramas de todos los todas las subramas y de ahí en un caso promedio si estamos como atrapados como sería el caso promedio diciendo que algunos se repiten y algunos no claro porque estamos pensando decir que que se repite log de n veces como para dar un número más o menos no tan pequeño ni tan grande voy a dejar de grabar con la